El tema de las maras es complejo, porque más que ambición de dinero, tienen sentido de pertenencia y lealtad de grupo. Siguiente mensaje. José nos dice, el problema es que los mareros están mejor organizados que las autoridades y además tienen reglamentos, los cuales se respetan. Sulema nos dice, no solo es trabajo del gobierno donde está la función más importante, es de la familia, si padre y madre no cuidan a sus hijos. Estos tres mensajes orientados sobre todo para el tema del reclutamiento de los integrantes de las pandillas y que el tema va más allá de solamente políticas de seguridad. Pero bueno, esto lo planteábamos al inicio del programa. Es un tema regional. Cuando vemos integrantes de pandillas provenientes de otros países, vemos a Honduras, a El Salvador con problemas similares a los que tiene Guatemala en el tema de las pandillas. Tal vez algunos más agravados que nosotros. Pero hay alguna sensación en el aire, nos dicen algunos tuiteros, que el tema podría frenarse si no dejamos que los pandilleros habladoreños crucen a tierra guatemalteca. ¿Estamos reduciendo el problema? ¿Qué está sucediendo con eso? Bueno, toda la teoría de que hay que bloquear las fronteras y blindar las fronteras como una política de seguridad es un desastre de proporciones inimaginables. Qué bueno que sea imposible de hacer, que tengamos fronteras tan sumamente porosas que tendríamos que meter todos los recursos habidos y por haber y aún así habría formas de burlar las fronteras. Entonces, nuestro enfoque tiene que ser mucho más de seguridad ciudadana más que de seguridad fronteriza. Además, hay gente que por dinámica social vive de esa porosidad de las fronteras y si bloqueas completamente eso, las consecuencias inesperadas pueden ser mucho mejor que lo que estás intentando evitar. De verdad, esto no hay que pensarlo en términos de seguridad tradicional. No hay que pensar como si esto fuese un enemigo que viene a atacarnos en un campo abierto y nosotros tenemos que organizar nuestro ejército para encontrarnos y aniquilarlo. Esto hay que tratarlos de una perspectiva distinta de seguridad que contemple la parte civil. Y si a eso le sumas el prejuicio de que el problema es del vecino, que cuando se viene acá viene a provocar problemas, a incidir para que existan más pandillas. Sí, está claro que puede ser un problema, o sea, que es un problema mucho más grande en El Salvador. Y hay que decir una cosa, en términos de homicidios, El Salvador está muy por encima de nosotros. Cuando digo muy, es muchísimo por encima de nosotros. Y Honduras también. Honduras también. Los tres países van a la baja, pero el que ha ido de una forma mucho más consistente y que partió de un sitio bastante más bajo que los otros dos países es Guatemala. Bueno, algo estaremos haciendo bien. Yo diría que sí, por eso yo creo que hay que prestarle mucha atención a ciertas políticas de seguridad que en Guatemala desde 2009 llevan bajando la tasa de homicidios a un ritmo constante y sólido. Y estamos hoy a unos niveles muy bajos en comparación con el Triángulo Norte, no en comparación con otros países, pero francamente bajos, un tercio básicamente de lo que tiene El Salvador. ¿Qué decir a los comentarios, a los mensajes que parecen o que nos mencionan que el tema es un problema de frontera, de porosidad de fronteras, hasta con un medio tinte xenófobo así a lo lejos, cuando se habla de que es el vecino el que nos viene a depositar todos estos problemas? Mira, yo te decía en el corte que esa es la mentalidad trumpista, la mentalidad de Trump. Hay un tuit muy bueno aquí que dice, eso es pensar a la Trump. Eso es pensar a la Trump y lo que vienen los mareros es que se pasan para Guatemala y a nosotros nos agarran, pero a trompadas. Así nos agarran a nosotros los ciudadanos, entonces hay que tener cuidado. Miren, también hay que entender la lógica del adolescente y del joven, es que anda buscando retos, es que anda buscando precisamente, digamos, casi que juegos extremos, un X-Games, ¿verdad? Y anda buscando más allá de eso, quién lo acopla, quién es. Y si para eso hay una remuneración, hay un incentivo y al mismo tiempo hay comunidad que le da mucho de pertenencia, pues está hecho. Y eso es precisamente donde tenemos que entrar, porque eso va a empezar a tener resultados, posiblemente no pronto y para el Ministerio de Gobernación no van a ser resultados ahorita, pero en el mediano y largo plazo esa es la estrategia, tenemos que ir hacia atrás otra vez, ver el sistema de reclutamiento, no decir tenemos que descuidar la lucha que tenemos aquí, por supuesto, y eso se hace con inteligencia. Habrá que infiltrar bastante también a estos grupos. Una acción que a mí me pareció correcta es que desde hace dos semanas precisamente viene ya implementado el sistema en las calles este de huellas, ¿verdad? Este sistema que una huella la pasa a través de varios filtros y tú se puede identificar y así han agarrado precisamente a varios mareros que tenían cuatro o cinco órdenes de captura. O sea, la tecnología también es otra forma de utilizarlo. Miren, las maras si algo tienen es esa relación entre las... Las fronteras existen para nosotros y para entre estados y entre ciudadanos, pero no entre maras. Para ellos no hay frontera. Eso de Honduras, de Salvador, todo eso es para nosotros. Para ellos existen sus colaboradores, sus maras, sus alianzas y sus fidelidades. Vamos a breves. En tema del Triángulo Norte, el problema de las maras, la visión con la que se debe abarcar. Aquí hemos hablado en este foro que temas, por ejemplo, del narcotráfico, tema de las drogas, hay que buscar nuevos enfoques para encontrar tal vez las soluciones. En el tema de las pandillas a nivel regional, ¿cuál debería ser la visión? Yo creo que integrarlo en instituciones centroamericanas, compartir información. El CA4 ha sido, creo que, muy exitoso en ese sentido. El modelo de gestión, no de seguridad fronteriza en el sentido de bloquearlo, pero sí de entrada y salida de personas. Respetando flexibilidad, pero insistiendo en esa parte de información. Yo creo que eso es clave y entender que vamos a tener que estar alerta porque lo que está pasando en El Salvador es que se está poniendo mucha presión a las maras, con razón, porque ha llegado a ser un problema terrible y el Estado, se han puesto de acuerdo ya por fin los partidos políticos y el establishment de atacar a las maras como hay que atacarlos. Puede que entonces busquen salidas ellos. Aislarlos en las cárceles, ser duros y contundentes con los que han cometido crímenes y atacar sobre todo sus redes de logística. Y de verdad les están ahogando muy mucho. Breve estorno. Rápidamente tenemos que hacer crowdsourcing, que es crowdsourcing. En lugar que las autoridades tengan monopolio de la información de quiénes son los mareros, hagamos lo que hicieron recientemente en New Jersey, en Estados Unidos. Cuando tenían la foto del presunto terrorista, la mandaron a todos los teléfonos. Hacer que el tema sea más comunitario. Exactamente. El tema de seguridad. No tenerlo escondido, sino hacerlo comunitario. Si tienen fotos de mareros que andan de prófugos, viven las fotos a todos lados. Es crowdsourcing. Esa es la lógica. Es que compartamos. Primero nos cuidamos nosotros, sabemos quiénes están y al mismo tiempo, si lo hacemos ya en tres países, imagínate un jefe de clica muy peligroso. Y lo tenemos todos y todos tenemos acceso a eso, yo creo que sería muy interesante. La información hacia todos en el sistema de crowdsourcing puede funcionar y creo que nos funcionaría muy bien. Muchísimas gracias, Estorro, por esa conclusión. También, Daniel, por esta media hora de análisis en el tema de seguridad. A usted, muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!